Buongiorno amici, no lo so cual sea tu límite, pero el límite de hoy voy a hacer este video a la neve El giorno de hoy voy a hacer un allenamiento Tabata, 20 segundos de laboro con 10 segundos de recupero El giorno de hoy vamos a fortalecer nuestras gambas, vamos a fortalecer los brazos, vamos a diventar ese cuerpo duro y firme No si son excusas que piove, que fa freddo, si tu expectas que las condiciones sean mejores, mai farai niente Por que lo iniciamos, Dababablo Ok, 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 vamos a beber un poquito de mi hidrato, mi hidrato, mi hidrato, mi hidrato Tabata, al límite, al límite, al límite de la neve Vuelta, no, lo perdo, lo perdo, lo perdo, lo perdo Vamos a movernos un poquito en el posto, vamos a hacer 6 ejercicios, 6 ejercicios Vamos a spinger al máximo 20 segundos de esfuerzo con 10 segundos de recupero Me meto mis guantes, me meto mis guantes Iniciamos estos allenamentos, allenamentos Tabata Esto lo repito yo 3 voltes, tu a casa lo puedes hacer 4 voltes, que si, al caldo Yo que esto no encuentro con este clima, si, freddo, me guarda, lo repito 3 voltas De eso que tu sigues a casa, por que no hacerlo 4 voltes, que si vas a ver grandes resultados en tu bel corpo Ok, voy a meter mi timer, mi timer, mi timer, mi timer, mi timer No lo veo, no lo veo, no lo veo Ok, se inicia, se inicia, se inicia con este allenamento Tabata, Tabata al límite 3, 2, 1, vía 4, 3, 2, 1, 0 Nuestro primo ejercicio, guarda 1, 2, squash jam 1, 2, normal 1, 2, squash jam 1, 2, normal 1, 2, squash jam Squash jam, normal 1, 2, squash jam ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el piegamento normal 2 normales y 2 con, sketchando Ok, si va, si va, si va 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4, ahora 1, 2, 3, 4, afondi, 1, 2, 3, 4, ahora vamos a hacer, vamos a hacer el burpees, burpees, aterra, 2, 1, 2, salgo, normal, su, va, 2, 1, 2, salto, aterra, 1, 2, salto, mountain climber, mountain climber, mountain climber, si va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, normal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 se repite nuevamente, escuote, squash 2, 1, 2, squash yan, 3, squash yan, normal 1, 2, squash yan, 1, 2, normale, normale, squash yan Piegamenti, 2 normale, 2 con, applaudendo, si va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6, 6, 1, 2 Quel continua? Affondi, affondi 1, 2, 3, 4, va, 1, 2, 3, 4, normale, 1, 2 2, 3, 4, cual continuo, burpees, 2 burpees, 2, 2, 2, aterra, va, 1, 2, ta, salto, ta, y va, 1, 2, ta, salto, aterra, va, 1, 2, ta, salto, cual continuo, mountain climber, mountain climber, posizione, lento, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3, 4, rapido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, resiste, resiste, jumping ya, jumping ya, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ¡Suscríbete! ¡Fuelca continua! ¡Piegamientos! ¡Resiste! ¡Due, due! ¡Uno! 1 2 2 1 Affondi 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 Si va 2 3 4 Si va 1 2 3 4 Si va 1 2 3 Vamos, vamos Andiamo Burpees Aterra Si va 1 2 Salto Aterra 1 2 Salto Si va 1 2 Salto Salto Falco Continua Mountain Clive Mountain Clive Normal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Falco Continua Jumping 2 5 3 5 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 se lo habíamos falta, se lo habíamos falta, cuál es tu límite? hoy he superado uno, hoy he superado uno, le recuerdo, tú que seas de casa lo repite 4 voltas, láchame tu comento, láchame tu comento, cuál es tu límite en movimiento escríbetemelo, láchame tu mensaje, láchame tu comento, y si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, de por Pablo oiga, matador esto, matador, matador oiga, matador, 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 mat